Comenzar a dar el sistema circulatorio. ¿Cuál es el órgano principal? Corazón. Muy bien, el corazón. Corazón. ¿Qué están haciendo? Está masticando chicle, señorita. Matinelli, sacate el gorro. No, profe. Sacate el gorro, Matinelli. La gorra, no. Acá, en la institución, no podés tener gorro. Sacate el gorro, Matinelli. Muy bien. ¿Qué otros vasos tenés...? ¿Quién fue el que tenía el labiosito? Por las caras, tiene el vestido Roche. No, no sé. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no. Fue Roche. ¿Qué otros vasos? Preguntaba. Matinelli, Neto, en el celular. Vaso de vidrio. No, ¿cómo vaso de vidrio? Bueno. No tiró nada el chicle, Matinelli. Lo sigue masticando. Y sacase el gorro y le dije. Espera un ratito. Un grosor de un cabello. ¿Cómo se llama? Piojo. Piojo tendrás vos en la cabeza. No. A ver, Pau. Ahí. Al lado del coso es de gris. ¿Cómo al lado del coso gris? No tiene esto, no tiene esto. Lo mejor es que le traje los bombones para el día, profesor. Exquisito. Muchísimas gracias. Y bombones. Muchísimas gracias. ¡Crujito! Sigamos. Nosotros queremos ir a disfrutar del día del estudiante. ¡Ay, eso sí! ¡Por favor! Un ratito. Una preguntita más y los dejo ir. ¿Una nomás? Una nomás. Una nomás. ¿En qué parte del cuerpo está ubicado ese órgano que estamos dando? Adentro de uno. Obviamente que adentro de uno. Eres el estudiante, a ver el templo de los años. ¡Y los estudiantes te queremos saludar! Esto es grande una canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. A estudiar. A estudiar. Eres el influye.